Música Ya estamos en Villa María Música Donde va a tocar Andrés Calamaro dentro de instantes ¡Jueve! La foto No, ¿cómo sacame la foto? ¡Sácame la foto! ¡Hola! ¡Sombre pe! ¡Amaya! ¿Quién? ¡Amaya! 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 Lo que se perdió Quentin Tarantino Es impresionante Te mereces el Oscar Brepe no te reconocí boludo Estás muy viejo Te dejaste crecer el pelo Y vos te dejaste crecer la panza ¡No! Estás entrenando No, estoy flaco ¿Eh? Estoy flaco, soy más flaco que Porcel ¿Ah? La gente pregunta por vos ¿Qué más? Sí, dejaste muchas deudas No, 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 no Hay tres rubiesitos ojos claros que dicen Papá Brepe ¿Dónde está? Debe ser otro Brepe La verdad que no soy el único Brepe en este planeta Hay muchos Brepes Papá Brepe ¿Dónde está? Saludos a mis hijos Saludos a los chicos de Guatemala Pregunta ¿Cuándo vas? Ahí voy a estar pronto Ahí voy a estar pronto en Guatemala En el show en la ermita Espérenme El 2 de otoño ¿Qué estás? ¿Sos músico ahora? El 2 de otoño Vamos a estar tocando ¿Sos músico? Soy músico Me dedico a la música después de haberme retirado de los medios De mi paso estelar en los medios de comunicación Sí, porque pasaste como una estrella fugaz así rápido No, no, no Me refiero a Star Rockstar Esta es tu ciudad Vamos a hacer un paneo por favor En el momento la gente me saluda No, es por la cámara Es bajo presupuesto Es bajo presupuesto No tan cerca que vas a arruinar el momento Dale Es bajo presupuesto Bueno, te vamos a dejar unos segundos para que te despidas de tu público Cuando te preguntes cuál es utópico Imaginemos que hay gente que sí Está esperando que los saludes Dale, dale Te encuentras después de hacer así Yo sigo hablando Vos seguís hablando Bueno, entonces quiero agradecer al público de Guatemala que tanto me extraña A los miles y miles de seguidores que tengo en el Twitter Gracias a los que se comunican conmigo en el Facebook Atiendo a todo el mundo Acepto a todos por supuesto Le respondo a todos ¿De qué te reís? No, estaba contando un chiste allá Bueno, un saludo a mis amigos y pronto vamos a estar ahí En El Salvador Tenés que hablar un poco más fuerte porque yo no tengo orejas Pronto vamos a estar ahí En El Salvador Vamos a estar ahí Pronto vamos a estar ahí En El Salvador ¡ 보�! ¡Guatevanda! ¡Guatevanda! Bebes en dicho que...